Pues la verdad no he estado por ahí, me encantaría y me gusta mucho como cada vez más pueblos del Ecuador se vuelven en esto, en pueblos mágicos, así que me encantaría visitarlos, muy pronto esperamos estar por ahí. Y ahora sí amigos televidentes se acuerdan que al inicio del programa les conté lo importante que es ir periódicamente a un ginecólogo, así que por favor mujeres muy atentas a la siguiente nota. La mejor manera de prevenir el cáncer de cuello de útero es alentar a la realización del test de Papa Nicolau que detecta alteraciones en las células del cuello uterino. Las pruebas anuales que debe hacerse una mujer, lo importante es visitar al ginecólogo cada año, tenemos en cuenta que de los 10 cánceres que más matan a la mujer hay bastantes, hay como 3 o 4 que son ginecológicos para revisar si es que existen células de útero. Las pruebas anormales en el cuello del útero es donde empieza el útero, por eso casi siempre van de la mano, nosotros testeamos todo el tiempo por el virus del VPH y eso ayuda muchísimo al tamizaje y a lo que hay que hacer luego del Papa Nicolau con el test del VPH. Las chicas en edad adolescente no necesitan hacerse esta prueba, a menos que sus médicos consideren que podrían tener algún problema, en cuanto una mujer cumpla los 21 años de edad debe empezar a hacérsela con regularidad. El protocolo americano se tiene que comenzar a los 21 años, independientemente de cuando hayan empezado las relaciones sexuales, no como antes se creía que apenas empieces o a los 18, no, ahora empezamos a los 21 años. ¿Por qué? Porque es bien improbable que alguien de 21 años o menos, antes de los 21 años quise decir, tenga alguna enfermedad que se vaya a mantener. No es necesario si se ha iniciado la vida sexual activa antes de los 21, no es necesario hacer un Papa Nicolau. La importancia de esta prueba reside en que permite la detección precoz de los problemas, es decir, incluso antes de que la persona presente un síntoma. No necesariamente tienes que sentir un síntoma, no necesariamente tienes que sentir sangrado o secreción o estar activa sexualmente. Este tipo de exámenes no es para la gente que está con síntomas, para pacientes que ya han tenido, están activas. Esto es para todas las mujeres. La vejiga casi no da síntomas, a no ser que sea un cáncer avanzado. La vejiga más bien sabe dar síntomas cuando hay una infección de vías urinarias. No olvidemos que como una forma de controlar la salud del aparato reproductor, es importante acudir al ginecólogo.